Antes de preguntarle a Sergio Massa sobre su conversación con Mauricio Macri, quiero saber qué le diste de comer el sábado a la noche a otro señor. A Felipe González. Exacto. La verdad que fue un placer enorme. ¿Qué le diste de comer? Después me contás el placer. Le dimos de comer pescado, que me regaló el gobernador de Chubut, Mariano Orcioni. Fue un placer sobre todo porque Malena es politóloga y Felipe es un símbolo para cualquier politólogo moderno de los líderes de la era democrática moderna en Latinoamérica. Y es un símbolo de los acuerdos, del diálogo, de las políticas de Estado. ¿Te habrá convencido de que no te pusieras demasiado inflexible con Macri por el tema del acuerdo? Que el acuerdo es bueno para el país, para todos los países, para el universo. Un acuerdo es bueno si es un acuerdo planteado seriamente, no por WhatsApp. Un acuerdo es bueno si no es un decálogo de buenas intenciones, sino un conjunto de instrumentos sobre la base del diálogo y de la construcción en equipos cruzados de políticas de Estado. Nosotros el 2 de abril, y te lo traje como uno de los regalos, planteamos 10 compromisos por Argentina, que no giran solo en torno a lo que los mercados le demandan a la Argentina, porque está la educación, porque está la seguridad y la justicia, y el tema narcotráfico, porque está el tema medioambiental, obviamente la producción y el trabajo. Ahora Sergio, ¿eso es lo que vas a presentar mañana vos? Mañana lo que voy a hacer es responderle a la carta del presidente con una carta y con el libro, diciéndole, mire, si queremos discutir políticas de Estado, bienvenido, está este documento, hay un libro además de 270 páginas, en el que está abierto y desglosado cada tema, reforma tributaria, tema laboral, tema... Son más de 10 puntos. Son 10 puntos básicos que se abren en temas, la reforma tributaria... Bueno, también los que propuso Macri. Exactamente. Ahora, cuando vos hablaste con él, que hacía mucho que no hablaban, ¿no? Más de 3 años. Más de 3 años. ¿Y cómo fue la charla? ¿Amigable? ¿Cómo es? A ver, fue una charla en la que le plantee con mucha claridad y con seriedad el momento que vive la Argentina. No, pero empecemos. Hola, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Hola. 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 Y le plantee los problemas... ¿De familia no hablaron? No, 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 no. Fue... Obviamente que uno trata de dejar las cuestiones personales, más allá de las descalificaciones y ataques que él virtió sobre mi persona, uno siempre eso lo deja de lado porque hay una responsabilidad institucional. Pero... ¿Y le dijiste que le ibas a mandar la carta que le ibas a mandar mañana? Sí, sí, claramente que le iba a responder por carta, que para mí la agenda no era una agenda cerrada, que de ninguna manera se podía ceñir esos puntos, porque esos puntos eran puntos que estaban pensados más en términos de lo que le demandaba el mercado que lo que demandaban los argentinos. No podemos construir un acuerdo por la Argentina sin tener claro que la educación tiene un papel central. No podemos construir compromisos por la Argentina sin poner en marcha acuerdos alrededor del funcionamiento del sistema judicial en un momento en que la idea de impunidad convive como fracaso en toda la sociedad. El trabajo y las jubilaciones, pero como valores, no como cláusula de ajuste o recorte de la economía argentina. Ahora, Lavagna también presenta su propio plan de 10 puntos. Estamos 10 tuyos, 10 de Lavagna, 10 de Macri. Y supongo que Cristina, como esto de un modo u otro, ¿quién lo impulsa? ¿El Papa o el Fondo Monetario? ¿O los bancos? Nosotros lo planteamos el 2 de abril y planteamos la necesidad de que Argentina recorriera... Sí, por nuestra cuenta. De que Argentina recorriera el camino de las políticas de Estado. Lo planteamos además con docentes, dirigentes rurales, con empresarios, con trabajadores. Nos sentamos con gran parte de los dirigentes de la CGT, con Carvap, con Coninagro, con todos los sectores que entendemos que forman parte de la vida política y económica de la Argentina. Ahora, el problema de fondo es que construir políticas de Estado requiere de un diálogo sincero. Requiere de reconocer errores. El gobierno no reconoce su fracaso en la convocatoria. Y si llegamos a este punto, es básicamente porque fracasó, cambiemos. Ahora, eso finalmente, el reconocimiento o no de los errores, no cambia nada para lo que se va a hacer hacia el futuro. No, pero es parte del diálogo sincero. Porque si yo, digamos, no parto de un punto en el cual digo, miren, me equivoqué en este camino, es muy difícil que pueda rectificar el rumbo. Yo no me lo veo a Macri golpeándose el pecho diciendo... Bueno, pero parte de la necesidad de recorrer un camino que hasta la elección le permita a la gente vivir en paz y sin incertidumbre y le permita a los argentinos elegir para el futuro sin el miedo como gran actor, sin el miedo como gran actor, y sin que esto sea visto como una timba alrededor del proceso electoral en el cual elijo adversarios buenos, adversarios malos, oposición buena, oposición mala. ¿Eso lo hablaste con él? Sí, claramente. Es decir, o sea, que él la llamó a Cristina, hoy. Entiendo que, por lo que leí en los medios, yo no volví a hablar con él, pero entiendo que le envió una carta. ¿A una carta, no, que la llamó? Yo no había entendido que... Bueno, por ahí. No lo sé, no lo sé. En fin. No lo sé, no quiero hablar... Son grandes los dos, diríamos, como somos más jóvenes nosotros, decimos que ellos son grandes y todavía escriben cartas. Pero esto estaba en la idea de la concluir. No, no, no. Yo le plantee claramente que tenía que hacer una convocatoria a toda la oposición, que tenía que ser fehaciente por carta, que tenía que ser no solo a los sectores políticos, sino también al mundo del trabajo y a la iglesia como mediador del diálogo. Porque me parece que en un diálogo donde tenemos miradas distintas de empresarios, trabajadores y diferentes sectores políticos, alguien tiene que funcionar como mediador. Ahora, tiene que haber una mesa seria, tiene que haber una mesa en la cual nos despojamos, vamos dispuestos a ceder, digamos, a vencer las resistencias de unos sobre otros y a tratar de ponerle en marcha al país un mínimo marco de políticas públicas en los temas que son urgentes hoy. Que no están. Y con un, digamos, con un Zamoré en el medio que dice, este tema me parece más importante que este otro. Con alguien en el medio para que no sea un diálogo de sordos. ¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí. ¿Por qué no pedís también que esas reuniones... Sean públicas. Se televisen. Bueno, no estaría... Así todos sabemos... Que piensa cada uno. Exactamente. Francamente. Y no que me lo cuenten después, como decía el doctor Kirchner, que seguían reunidos los gobernadores, salía primero y decía, pasó esto, esto y esto, yo soy un crack, los otros son unos delincuentes. Y después resultó que era un poco al revés. Una de las cosas que le planteé al presidente es que lo que no podía hacer es que los medios se enteraran primero de lo que los dirigentes nos íbamos a enterar después. Esto de la filtración de la carta, de la filtración de la convocatoria, de la filtración de los puntos, pretende imponerte una agenda. Y ahí es donde aparece la suspicacia y la sospecha de que en realidad no hay vocación de acuerdo, sino simplemente una especulación electoral. Ahora, ¿no queda demasiado expuesto Macri si esto finalmente lo condiciona de otra manera? Es que el gobierno fracasó por sus propios errores, no por culpa. Este es el gobierno que menos paros tuvo, es el gobierno, digamos, de los no peronistas, es el gobierno que menos paros tuvo. Es el gobierno que más leyes sacó con apoyo de la oposición. Es el gobierno que más colaboración tuvo de los gobernadores. Los gobernadores tienen que estar en la mesa. Porque Argentina tiene que discutir el federalismo, el federalismo en materia tributaria, el federalismo en materia de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer con el ferrocarril? ¿Cómo vamos a proveer de energía a gran parte de la Argentina que hoy está fuera? Ya es, todo eso es como una especie de, entre una nueva constitución y un plan de gobierno, hecho por todos. Es que la Argentina necesita, si yo soy presidente el 10 de diciembre, el 11 de diciembre tengo que llamar a un gran acuerdo económico y social. La tarea que viene por delante en la Argentina, en materia de reforma educativa, en materia de reforma del sistema de ciencia y tecnología para agregar valor a la economía argentina. En materia de servicio exterior, nosotros tenemos que enfocar nuestra cancillería en la venta de trabajo argentino al mundo. En materia de cambio en la justicia, no podemos seguir con esta justicia sospechada y además todo el tiempo con la idea de que es conniviente con el delito en la Argentina. En los casos de corrupción y en los casos de violación. Porque acá la impunidad no es solamente la idea de que el que robó no va a preso, es la idea de que el que violó está en la verdulería del barrio. Y es parte del problema de la Argentina. Sergio, me distraigo un poquito sobre este tema. Para preguntarte algo más doméstico, familiar, ¿vos esperabas que La Baña se propusiera como candidato presidencial después de estar tanto tiempo con vos? Primero, yo creo que Roberto siempre expresó el liderazgo de una Argentina de desarrollo productiva y creo que es una persona hiper valiosa, muy valiosa. No me contestaste la pregunta. No, 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 pero te lo estoy desarrollando. Siempre, de hecho fue candidato a presidente en el 2007, siempre tuvo aspiración y es válido y es legítimo y tiene derecho y bienvenido sea que en Alternativa Federal tengamos la capacidad de competir si esa competencia es convergente y es complementaria. O sea, yo veo en La Baña valores que inclusive a lo mejor yo en la sociedad no logro representar y él puede representar y a lo mejor yo tengo otros valores que la sociedad ve en mí que La Baña no logra representar o no puede representar y Urtubey tiene otros valores que también aportan. Bueno, eso implica una elección interna. Claro, pero sobre todo eso implica que tenemos que, más que competir, entender que colaborando entre nosotros le podemos dar a la Argentina una alternativa. Ahora, llega un momento del embudo donde hay que poner los nombres. Y ahí la gente elige y la gente es la que selecciona y la gente es la que define. Y me parece que es el mejor camino porque es el camino en el cual cada uno aporta en esa tableta multicolor de la Argentina del acuerdo que pretendemos representar, su color representando a la sociedad. Y después de la suma de esos colores poder expresar ese arco iris que la Argentina necesita desde el 11 de diciembre. Se salió poético, Sergio. Pero... No, no te conocía esa beta. No, no, es simplemente tratar de explicarlo. A veces lo explico con la comida, otras veces lo explico con... Los colores. Pero trato de explicarlo desde el punto de vista más conceptual, que la gente entienda que el arco iris es la suma de colores, no un solo color. Y que Argentina lo que necesita es un enorme gobierno de coalición. Pero el origen italiano, de Mauricio, hace que los gobiernos monocolores de Italia, él lo haya tratado de trasladar a la Argentina. Te voy a contar algo que nunca conté. Y que me parece que define un poco este tiempo. Cuando tomé la decisión de ir a Davos contra la opinión de todos, de José de la Sota en aquel momento, del propio Lavagna, de mi mujer, de todos los que me quieren bien y me querían bien, que me lo planteaban como una marca que iba a cargar a lo largo de los cuatro años de gobierno de Macri, lo hice pensando en el país. Y lo hice convencido. Y lo hice con el corazón, sin especulación. Cuando volvíamos en el aeropuerto de Frankfurt... Te contestó con el bolsillo. Le planteé que era tiempo de que llamara un acuerdo económico y social, que construyéramos un consejo económico y social, que definiéramos con los gobernadores y todo el peronismo, políticas de Estado para la Argentina y que él tenía la oportunidad. Y él me contestó que había ganado él y que, por lo tanto, iba a gobernar él y que las coaliciones o los acuerdos económicos y sociales describían debilidad en los gobiernos. Y para mí fue uno de los grandes errores del gobierno de Macri. Encerrarse en una mesa chica que le construía la idea del amigo enemigo como instrumento de supervivencia del gobierno y no políticas públicas. La gente define en función de cómo le va en su trabajo, de cómo le va en su vida, de cómo es la educación de sus hijos. No en función de la pelea verbal o de la dialéctica guerrera que puede expresar un sector político u otro en la televisión. O sea que él ahora, según lo que vos estás contando, él está saliendo de esa situación binaria, en cierta medida, entre él y Cristina, se abre... O no, o no. O en realidad lo que busca es, digamos, de alguna manera confundir a ese gran grupo de argentinos que dice, che, yo no quiero que sigan con la grieta, yo quiero otra cosa. Y entonces genera una gran discusión de la sinceridad de la convocatoria, de la mesa de la convocatoria, del diálogo franco de la convocatoria, surge claramente si esto es especulación electoral o si hay una verdadera vocación de construir por la Argentina. La carta, en ese sentido, es decepcionante. No fija metodología, no fija forma de presentación de las propuestas alternativas. Bueno, por un lado mejor, así todos opinan y deciden. Bueno, pero si uno es el presidente y pretende liderar el diálogo con la oposición, con el mundo del trabajo, con el mundo empresario, tiene que fijar algún marco mínimo de regla, un horario de reunión. No esto de vamos a convocar bilateralmente. No, miremosnos todos a los ojos, mostrémosle a los argentinos quién tiene patriotismo y lleva ideas, proyectos, propuestas, y quién simplemente va a plantear la diferenciación con el otro. Vuelvo al tema familiar. ¿Tu mujer se va a presentar en el tigre? Mi mujer convive con una enorme contradicción. Primero, porque además de ser mi mujer, y con la carga que eso significa, y además de ser una gran militante con la pasión que ella le pone, es una gran madre. Y nosotros tenemos chicos adolescentes. Nosotros tenemos chicos que están en una edad en la cual es cierto que han crecido, pero también es cierto que es el momento que más atención requieren. Y para nosotros, que por ahí le dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo a esto, cuidar ese huevo, ese lugar que es nuestra casa, el crecimiento de nuestros hijos, el que crezcan bien, lejos de los peligros que hoy les impone la sociedad... Pero en un mes lo tiene que decidir. Bueno, ella ahí va a tener que tomar la decisión en función de elegir si suelta y crece, y participa más de la vida política, o si espera y sigue, digamos, trabajando, acompañada por mí también, en lo que nosotros entendemos que también es muy importante para nosotros, que es la crianza de nuestros hijos. Yo lo más lindo, he ocupado muchos lugares y muchas posiciones públicas, pero lo más lindo que me dio la vida hasta ahora fueron mis hijos. Y entonces... Para que tengas nietos. Y cuando tenga nietos me voy a bavear peor. Entonces, cuidarlos para mí y acompañarlos, y acompañarlo a él al fútbol, y acompañar a ella a danza, y mirar el tema del colegio, para nosotros es una cosa que además nos hace sentir, digamos, muy bien como personas. Por último, y te mezclo casi dos preguntas juntas. Una, tu partido, tu línea, tu rubro dentro de la alternativa federal, uno sabe que Lavagna le saca más votos a Macri que los que le saca a Cristina. En tu caso, vos le sacas más votos a Cristina o le sacas más votos a Macri. Y en esa condición, ¿tu mujer es más pro-Cristina que vos? Mi mujer y yo tenemos distintos lugares de militancia. Y entonces, está claro que Malena tiene un profundo compromiso con los sectores más humildes en el trabajo cotidiano. En la conceptual, los dos creemos que Argentina tiene que derrotar la pobreza y que es la tarea más importante, y que a la pobreza se la derrota con trabajo y educación. Todo lo demás es cuento. Animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo, animarnos a transformar la idea del Estado dador contra el Estado promotor y capacitador del que está en la pobreza para sacarlo es fundamental. Expresamos formas de trabajo distintas, pero expresamos una misma idea de país, porque de hecho es también parte del compartir nuestra vida y nuestras ideas lo que nos va haciendo a los dos unos. Yo te preguntaba, y si ya para cerrar, si ella en alguna medida te podía como empujar, sugerir, insinuarte que por ahí era mejor de pronto acompañar a Cristina en la unidad peronista, en ese sueño del general de todos unidos triunfaremos, o que mantengas tu... No, ella está convencida, igual que yo, de que nuestro desafío tiene que ser intentar liderar la etapa que viene, superar los fracasos de hoy de Macri, pero también plantearle a los argentinos que el camino es para adelante, no volviendo para atrás. En eso estaba absolutamente convencida, te diría casi tan o más convencida que yo, porque por ahí yo aprendí a ser autocrítica de mis propios errores. Las mujeres no. Y mi mujer no admite que los demás vean en mí ningún error. En eso te diría que es la más apasionada de los que me acompañan. Bueno, dejame tu proyecto de 10 puntos. Y la constitución, 14 y 14 bis, trabajo, seguridad social, valores que el presidente Macri debiera de leer todos los días. Bueno, te agradezco, te doy el vino, el vino va a estar adentro, y además una innovación acá, aparte del tradicional angelito marcador de libros, tenemos, como hay tanta hambre, dos consumiciones en la cabrera. Se come bastante bien ahí, así que la podés invitar a Malena y que ella haga peronismo desde allí. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, Sergio, y a ustedes los invito, después de un minuto nomás, a recibirlo al ex canciller Andrés Cisneros y a su experiencia sobre este mundo de Venezuela, que el anecdotario de Venezuela da para una enciclopedia, no solo Chávez y Maduro. Veamos los chinos, veamos los rusos, veamos los cubanos y veamos los iraníes. Todo en el medio del oro y el oro negro. En un minuto. Gracias.